Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la hemorragia uterina disfuncional. Padecimiento principalmente de jóvenes, jóvenes adolescentes. Bueno, pues hay que platicar acerca de este tipo de situación porque pues, cuando hay hemorragia, desde luego que los componentes sanguíneos se fugan, se van, se escapan. Y la persona pues llega a presentar anemia, la debilidad extrema. Y bueno, si es constante la hemorragia, pues también la persona puede entrar realmente en una situación muy difícil de manejar. Cuando la hemorragia, pues ya, va más allá de un control. Y hay que, desde luego, atender a la persona holísticamente como un todo. Por lo tanto, habrá que, no solamente resolver la cuestión, el origen de la causa de su hemorragia, sino también, habrá que atender, pues como enriquecer su sangre que está, desde luego, muy menguada en cuanto a componentes nutritivos. De lo contrario, pues la persona se desvanece, se ve válida, se ve ojerosa. Sí, se enflaquece también. O se debilita, sencillamente, demasiado. Bien, cuando a una mujercita le ha venido el periodo menstrual hace poco, ya recién inicia, puede costarle un tiempo que su ciclo menstrual alcance cierta regularidad. La mayoría de las veces, los periodos menstruales irregulares, se deben a que el cuerpo de la joven, todavía se encuentra en proceso de desarrollo. Estas irregularidades, entonces, pueden desorientar o pueden resultar bastante molestas. Pero bueno, se trata de algo completamente normal. No obstante, a veces, los cambios en el flujo sanguíneo vaginal pueden ser un signo de que está ocurriendo algo que pudiera revestir gravedad. Entonces, veamos qué se entiende, entonces, por hemorragia uterina disfuncional. En concreto, sería cuando los periodos menstruales de una jovencita son irregulares. Por eso, en ocasiones, le diagnostican hemorragia uterina disfuncional, esa es la palabra que emplean. Y esta afección puede cursar con periodos menstruales más duraderos o más abundantes. De lo normal, claro. La hemorragia uterina disfuncional no suele ser un problema en sí mismo. De hecho, pues, en ocasiones no se hace nada. Son casos muy leves. Aunque esta afección puede repercutir negativamente en la salud de las jovencitas, pues, la principal preocupación es que la joven acabe desarrollando una anemia por sangra más de lo que debería. Este asunto también tiene que atenderse al mismo tiempo. Veamos cuál es la causa, entonces, de esta afección. La mayoría de las veces, esta afección ocurre a consecuencia de los cambios en las concentraciones hormonales del organismo. Si hay una alteración hormonal que hay que atender. En las adolescentes, una de las causas más frecuentes de estos cambios hormonales consiste en que el cuerpo no libera óvulos en uno de los ovarios. Es lo que se denomina anovulación. Bien, la anovulación es más probable que se desarrolle poco después de que una chica empiece a menstruar. Es el momento en que sus ovarios todavía no están completamente desarrollados. Entonces, las chicas afectadas por este problema, incluso pueden tardar varios años para menstruar con regularidad. Bien, entonces, veamos cómo es un sangrado uterino normal, en un ciclo menstrual también normal. Bien, iniciemos. La hormona estrógeno indica al útero que se recubra por dentro de una capa de sangre y tejido. Esa es la hormona estrógeno. Este recubrimiento, entonces, indicado por esta hormona estrógeno, es la forma en que el organismo se prepara para un probable embarazo. Entonces, si hay fecundación, el óvulo liberado durante la ovulación, pues este se desplaza hasta el útero, hay anida. Anida en la almohadilla pared, pues, que ya se formó y que está recubriendo la matriz. Bueno, ahí es donde se va a desarrollar el bebé. Pero, ¿qué pasa si el óvulo no anida? Que el tejido que está recubriendo el interior del útero, bueno, ya, abandona este órgano en forma de menstruación. Ahora, para impedir que el recubrimiento del útero sea excesivo, la hormona progesterona indica al organismo que detenga el proceso. Si no, de lo contrario, pues sigue haciéndose más grueso el tejido. Ahora veamos que es una hemorragia uterina excesiva. Si el organismo no libera un óvulo, entonces tampoco fabrica la progesterona. La progesterona es cesárea para impedir que la sangre y el tejido se acumulen en forma excesiva en el interior del útero. Por lo tanto, cuando se desprende este recubrimiento, o cuando se acumula hasta el punto de empezar a desprenderse, una chica puede perder una cantidad de sangre más abundante de lo normal. Estas hemorragias uterinas pueden ocurrir tanto durante el periodo menstrual como entre periodos. Aparte del proceso de adaptación a un ciclo menstrual normal, hay factores que pueden llevar a una chica a desarrollar una hemorragia uterina disfuncional. Pueden ser algunas enfermedades, ¿no? Como por ejemplo, algún padecimiento tiroideo, o bien el síndrome del ovario poliquístico. Eso puede conllevar alteraciones hormonales. Hay otras situaciones más. Por ejemplo, cuando la menor, pues, por cuestión de alguna alteración, bueno, o bien una situación nerviosa incorrecta, o emocional también, alterada, pues le da por hacer ejercicio compulsivo, o sea, muy exagerado. Eso también le puede provocar hemorragia uterina disfuncional. También puede ser una alimentación inadecuada, por lo mismo, ¿no?, de que, pues, luego no quieren comer bien. Una anorexia quizá, una bulimia. O bien, cuando la persona tiene estrés. No está relajada, no está tranquila, no está equilibrada, y por lo tanto, pues, también eso puede generar mucho sangrado. Puede generar cambios hormonales también, que pueden impedir la ovulación. Algunos casos graves de hemorragia uterina disfuncional pues se deben a trastornos hemorrágicos, como por ejemplo algunos padecimientos que, en sí, la provocan. Veamos cuáles son sus signos para identificar. Todas las mujeres tienen periodos abundantes de tanto en tanto. No pasa nada. Pero, ¿cómo saber cuando se padece una hemorragia uterina disfuncional? Bueno, tenemos que saber cuáles son los signos. Hay indicadores, ¿no?, que nos pueden orientar debidamente cuando las hemorragias uterinas pueden no ser normales. Bien. Por ejemplo, la persona utiliza más de una compresa o tampón por hora. O sea, muy frecuente, más de una compresa o tampón por hora. Esa es una señal. Eso es un signo. Ahora, el periodo menstrual dura más de 10 días. Es otra señal también. ¿O transcurren 20 días seguidos entre periodos menstruales consecutivos? Pues también, ¿no? Ese también ya es una señal, un signo. Ahora, pues habrá que tener cuidado, ¿no? Si no se tiene periodo menstrual durante más de tres meses seguidos, también nos está indicando que aunque se lleve tiempo sin sacrar por la vagina, el recubrimiento interior del útero puede seguir creciendo. A lo largo puede desprenderse salida al exterior y generar también un problema, aparte de una hemorragia bastante severa. Bien, pues lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento tenemos que utilizar? Ya vimos que, desde luego, que el hemorragio, pues, obedece a ciertas circunstancias que hay que atender. También tenemos que ver que hay que tonificar el útero. En el bolario es lo que se utiliza, tonificar el útero, porque, pues, quizá le falta desarrollo. Entonces, pues, se tienen que buscar que se tonifique para que éste funcione adecuadamente. Se tienen que utilizar también plantas con acción terapéutica que nosotros le llamamos reguladores hormonales. También se tienen que utilizar plantas para tonificar, ¿verdad?, a la persona, pero también las glándulas que van a fabricar, a liberar las hormonas. Entonces, también hay que tonificar, porque falta desarrollo. En ocasiones falta una buena alimentación o ya vimos que también el ejercicio exagerado, pues, también altera la ovulación y entonces puede haber este tipo de situaciones en las cuales hay hemorragia uterina. También hay que buscar plantas que relajen a la persona, le equilibren, le den balance. A veces es muy caótico su pensamiento, sus emociones son realmente bastante alterantes de su paz, de su tranquilidad. Todo es propio de, pues, la responsabilidad que significa el estar creciendo, el incorporarse a una sociedad que, pues, es realmente bastante difícil de comprender o de adaptarse. Y todo esto va generando que la persona, pues, en este caso, la menor, pues, tenga ese tipo de hemorragias y habrá que atenderlas, ¿no? Lo mejor es de esta manera, ¿no? Buscando su completo desarrollo, a veces, caracteres secundarios que son los que aún no se han completado, caracteres secundarios sexuales que, pues, con las plantas, desde luego, podemos lograr que prontamente, pues, todo se vaya llegando a término en cuanto a lo que se refiere al desarrollo adecuado de la menor. Sí, hay bastantes plantas que nos van a favorecer en este sentido. Entonces, hagamos un recuento de lo que vamos a utilizar para resolver. Claro, hay que detener la hemorragia. Utilizamos plantas que llamamos hemostáticas, plantas nutritivas que son exactamente para apoyar en cuanto a la carencia probable, casi seguro, ¿no? De que los componentes sanguíneos están realmente muy menguados, muy mermados, entonces habrá que enriquecer la sangre, llamamos nosotros. Utilizamos depuradores sanguíneos también para eliminar algunas substancias que estén alterando el estado de ánimo de la persona como pueden ser los metales pesados o bien pueden ser algunas substancias químicas que están en su entorno que han ingerido a través de la alimentación incorrecta. Todo esto tiene que irse complementando para elaborar una fórmula que dé buen resultado. Sobre todo aquí una fórmula integral, una fórmula para que la persona antes que nada continúe su buen desarrollo. De lo contrario pues esto puede durar mucho tiempo, ¿no? Hay gente que jovencitas que duran incluso años para poder menstruar de manera regular, siempre muy abundante o muy escaso o por periodos prolongados y esto pues la altera en todo sentido, básicamente en su desarrollo y aquí es lo que buscamos, ¿no? Que pase a la etapa adulta pero de una manera sana y correcta. Bien, vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de cómo atender pues esta debilidad extrema que a veces padecen las jovencitas porque tienen una menstruación digamos exagerada, bastantes días o bastante abundancia y esto definitivamente va provocando una anemia que a veces es pertinaz y es muy severa, sobre todo cuando ya tiene tiempo y no se resuelve y han utilizado bastantes recursos, pues es el momento de utilizar la herbolaria. Hay una planta que se destaca bastante para darle uso en este sentido, el alfilerillo. Se ha utilizado desde siempre, desde tiempos inmemoriales para atender la hemorragia uterina, decimos cuando está fuera de tiempo. También pues va a tonificar, va a proporcionar energía que es lo que buscamos porque a la persona que tiene esta situación en curso, pues definitivamente pues también le falta la energía, le falta la fuerza, se siente decaída, le duele todo el cuerpo por supuesto y llega a experimentar mareos o síntomas de vómito por lo mismo de que está muy debilitada, desvanecimientos o desmayos. Aquí la ventaja es de que atiende bastante bien, no solamente la cuestión de hemorragia, además enriquece pues el contenido sanguíneo con componentes más abundantes, nutre, esa es una gran ventaja, contiene vitaminas y contiene minerales, cosa que a veces no sabemos de las plantas porque pensamos que pues sencillamente son mágicas, ¿no? Pero no, contienen ciertos nutrientes que favorecen bastante, por ejemplo en el caso del alfilerillo este contiene colina que es un integrante de la vitamina B o de las vitaminas B, es un complejo, que es lo que hace la colina en este caso pues nutre, tonifica bastante bien, protege los riñones porque muchas de las veces pues hay infección renal, entonces los protege, pero aparte pues de proteger, pues la gran ventaja es que la persona se siente muy fortalecida. Aquí importante también de esta planta es destacar su acción antiséptica, o sea, elimina infecciones causadas por diferentes gérmenes, cuando utilizamos esta palabra antiséptica nos estamos refiriendo a que combate lo mismo virus, bacterias, hongos y levaduras, lo que haya. Entonces muchas personas utilizan el alfilerillo para combatir infecciones en los riñones, sobre todo cuando se trata de una persona que tiene ardor, tiene dolor al orinar, o que comienza a retener líquidos, que a veces lo que les pasa retienen líquidos y bueno, los pies se ven muy abultados, abutagados decimos. Eso nos da un significado, un entendimiento de que nuestros riñones no están funcionando bien. Esta inflamación también tenemos que atenderla porque no hay dolor en el área renal, la parte baja de la espalda o la parte media hasta se adormece, ¿no? aparte la persona tiene escalofrío, mucho dolor, mucha molestia, no haya alivio en ninguna posición porque pues el dolor de los riñones así es, ¿no? Se extiende bastante. También pues su propiedad depurativa es importante, ¿no? Porque depurativa quiere decir que va a limpiar nuestro organismo en general, no solamente la sangre, sino nuestro organismo en general puede sustancias nocivas que pues se han ido acumulando y que hemos pues pescado, digamos, del entorno o de los alimentos o de los medicamentos o lo que sea, ¿no? Entonces pues para eso utilizamos también esta planta alfilerillo. Les digo que desde hace bastante tiempo en la cultura popular herbularia se utiliza para reducir las menstruaciones que son profusas, ¿no? La regulariza, además mitiga las molestias. Incluso las personas en etapa de menopausia pueden utilizarla porque ya ven que después cuando ya cesa la menstruación y la persona pasa la etapa de la menopausia aún tiene estos problemas, ¿no? Menstruación a veces que ya no debería de ser y que de pronto aparece y que de pronto pues la persona se alarma, ¿no? Porque hay sangrado. Entonces lo puede utilizar para las dos cosas. Para las molestias de la menopausia pero aparte para evitar este tipo de sangrados ocasionales que vienen apareciendo a veces de manera muy repetida. Aquí atendemos que no haya este tipo de sangrados punto uno y luego punto dos que la persona atienda las molestias propias ya de su menopausia que los bochonos que las sudoraciones que las molestias pues de la sequedad vaginal o sequedad en todo el cuerpo, ¿no? Y bueno, el cutis marchito la persona se ve avejentada pues tiene que utilizar estos recursos que le favorecen bastante porque pues son plantas que tienen esa cualidad que nosotros llamamos pitoestrogénica para que la persona pues no tenga sus huesos frágiles lo que llamamos osteoporosis o que le falte cartílago bueno, es muy útil entonces también o solamente para el caso de que haya hemorragias pues que no están no están en espera pero que aparecen que esto desconcierta mucho a las personas bien pues vamos a utilizar esta planta constantemente para que la persona se recupere y bien pues vamos a escuchar ahora a Gregorio Rodríguez que tiene comentarios muy interesantes acerca de la utilidad que presenta esta planta y sus bondades adelante Gregorio bienvenido ¿qué tal? muy buenos días claro que sí maestro platicamos acerca del alfilerillo que bueno pues su nombre se lo debe también a una peculiaridad que presenta en su tallo se presentan este tipo de alfileres ¿sí? que son muy característicos de esta planta que tiene uso tradicional amplio en el país ¿sí? se ha utilizado para tratar problemas relacionados por ejemplo con heridas con llagas muy importante su uso por ejemplo si usted padece de una úlcera varicosa y eso le está causando que constantemente muchas veces aparece en el tobillo y ahí pues se presenta el amoratamiento se presenta la herida y el sangrado constante puede usted con la decocción de la planta puede aplicarse unos lavados en la piel para ayudar a cerrar y desinfectar esa herida también es muy importante para las personas que presentan erupciones cutáneas ¿sí? también se utiliza tradicionalmente para tratar a los niños cuando presentan granitos en la piel cuando presentan estas erupciones que de repente pues brotan en la piel debido a a cierto tipo de bacterias también puede ser inducido por una mala alimentación hay que limpiar hay que aplicar con un paño el té del alfilerillo para que se vaya pues purificando y se vaya y se vaya tratando ese problema también es importante utilizar esta planta que se emplea ¿verdad? para tratar por ejemplo infecciones en la garganta cuando hay mucho dolor de garganta se utiliza el té de alfilerillo puede utilizarlo usted como gargarismos puede hacer gargarismos también budge lo que se dice enjuagarse la boca ¿verdad? con el té y eso le va a ayudar a calmar la inflamación a quitar la irritación de garganta porque tiene un poder antiséptico pues impresionante también personas que presentan dolor de oídos es muy importante aquellas personas que presentan la inflamación que tienen lo que se conoce como otitis es importante que se puedan colocar unas gotitas del té a veces tradicionalmente se utiliza vía nasal se colocan una o dos gotitas en cada fosa nasal en la mañana y en la noche pero también hay que lavarse el oído con el té cuando hay inflamación hay dolor y se puede colocar usted algodoncillos en los oídos para que trabaje se humedezca con el té y trabaje ahí en esa inflamación esta planta es muy importante para combatir microbios es decir bacterias hongos y virus pero en especial para combatir virus se ha utilizado esta planta en el tratamiento de influenza y también se ha utilizado para tratar la viruela esto se debe a que la planta pues tiene un mecanismo de acción muy importante las plantas estimulan el buen funcionamiento del sistema inmunológico que quiere decir esto que se ha observado que al tomar el tratamiento con el alfilerillo se ha inhibido la reproducción de los virus de este en especial en estudios de la influenza y se ha impedido su reproducción y es efectivo porque ayuda a que su cuerpo se defienda de una mejor manera a una invasión patógena realmente trabaja sobre unas proteínas que se llaman interferones lo que hace es inducir su actividad su buen funcionamiento y esto se conoce como una actividad moduladora del sistema inmunológico quiere decir que no siempre el sistema inmunológico debe estar alterado debe de estar estresado por decirlo de alguna manera sino que en el momento en el que nos invade una bacteria un hongo o un virus del cuerpo en ese momento es cuando debe de activarse entonces el té alfilerillo básicamente lo que nos ayuda a hacer es a activar nuestro sistema inmunológico cuando hay una invasión de algún microbio en nuestro cuerpo por eso es importante que usted utilice este recurso que es el té de alfilerillo para ayudar a tratar el debilitamiento del sistema inmunológico también es muy importante utilizar esta planta cuando hay inflamación de estómago cuando hay infección por ejemplo las personas que pues se infectan de sus intestinos de su estómago y presentan lo que es la diarrea con inflamación con dolor y esto es persistente hay que tomar una planta que tenga este poder antiséptico para detener ese tipo de problemas también es importante que las personas que tienen infección en su piel por ejemplo en su rostro cuando se presenta el acné pues es importante que utilicen con un paño el té de alfilerillo para que vayan ayudando a eliminar esas impurezas o esas bacterias que a veces infectan y que provocan la supuración de la piel adelante Rodrigo vamos al corte regresamos pues estamos platicando exactamente de cómo atender una situación en la cual pues la persona se va debilitando tiene pues sangradas hemorragias anormales tiene que atenderlas pronto porque de lo contrario la persona se va fragilizando se va debilitando cosa inconveniente porque es cuando algunos microorganismos aprovechan la debilidad orgánica que exhibe la persona entonces pues vamos a atendernos debidamente utilizando nuestros recursos nuestras plantas haciendo fórmulas cervales que funcionen con certeza bien si usted necesita alguna fórmula con gusto se la elaboramos nos favorece bastante que usted nos proporcione un correo electrónico para enviarla a ese correo electrónico que usted nos va a indicar así es más pronto nuestra fórmula general nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que usted la tenga disponible la pueda reenviar a un amigo a un cercano a un familiar o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea la entreguen la fórmula directamente hasta las puertas de su hogar hasta su casa sin costo adicional no cuesta más bueno nuestra fórmula nuestra página entonces para que la ubique la dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud de México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura en la ciudad de México y en el centro histórico calle 5D febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París anotamos el teléfono 55 54 44 1660 55 54 44 1660 tienda en Chalco esto es en el Estado de México ubicada en la unidad Cuauctemo 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Chalco de 10 Cobarbios Estado de México anotamos el número telefónico para más informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en Texcoco tienda autorizada Nicolás Bravo 214 en que subió al primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro de Ganti y Leandro Valle a una cuadra de la catedral allá en Texcoco Estado de México frente a Coppel Anotamos el teléfono para informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en Villa Nicolás Romero Estado de México calle Niños Héroes sin número entre la avenida 16 de Septiembre y cerrada de Niños Héroes para mayor referencia está cerca de Térmix frente a los muebles rústicos Colonia Hidalgo El teléfono anotamos 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 En Naucalpan tienda autorizada en avenida Gustavo Vaz número 4 a Colonia Centro a tres locales de la Zapatería La Ribera en Naucalpan Estado de México Anotamos el número telefónico para más informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 Centro de Asesoría Herbolaria en avenida Anillos de Circunvalancia en la Ciudad de México en la Merced Dirección avenida Anillos de Circunvalancia número 1016 interior 2 Colonia Merced Valbuena deca del metro Estación Merced del teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 Línea de ayuda herbolaria Usted puede llamar vía telefónica para solicitar su fórmula sin compromiso usted solicita su fórmula y si usted lo desea para que le entreguen su fórmula a domicilio usted la puede adquirir marcando el teléfono 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 de 9 de la mañana de 9 de la mañana de la mañana a 6 de la tarde es el servicio de lunes a sábado en Ixtapalapa tiene autorizada en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Hermita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 bien pues vamos a elaborar nuestra fórmula muy importante que sepamos para que vamos a utilizar nuestras fórmulas para ver su alcance su cobertura vamos a ver que nos va a funcionar de manera muy eficiente bueno pues este es para hemorragia ya platicamos hemorragia uterina disfuncional que quiere decir anormal si que no funciona adecuadamente bueno cuando los periodos menstruales son irregulares también se presenta anemia por sangrar más de lo que debería hay cambios en las concentraciones hormonales del organismo es cuando se utiliza más de una compresa o tampón por hora el periodo menstrual dura más de 10 días o puede transcurrir menos de 20 días entre periodos menstruales consecutivos se acorta el tiempo no se vuelve irregular son señales o signos o signos le llamamos nosotros signos también pues hay sangrado mancha de sangre entre los periodos menstruales bueno también sangra porque puede ser a la inversa que sangra menos que de costumbre o menos de 2 días también entonces pues vamos a atenderlo con nuestras plantas vamos a buscar que esto se atienda de manera correcta y bondadosa utilizando nuestras plantas anotamos las plantas que vamos a emplear en nuestra fórmula utilizamos de chichimeca alfilerillo suelda con suelda gualichi verbena hierba del negro nuevamente de chichimeca alfilerillo suelda con suelda gualichi verbena hierba del negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos aspartato con complejo B prímula pasto de trigo cápsulas con aceite D linaza omega 3 y vitamina C viene junto linaza omega 3 y vitamina C esto viene junto en una sola cápsula bueno menciono todas otra vez aspartato con complejo B prímula pasto de trigo aceite de linaza omega 3 y vitamina C esas cápsulas pues vamos a tomar una de cada uno y vamos a tomarlas antes de cada alimento bien el suplemento del día que coadyuva con la fórmula se puede tomar solo para fortalecerse orgánicamente para estar resistente para no estar fragilizado hay que evitar anticiparse a infecciones fuertes ¿no? que de pronto andan cercanas a nosotros bien vamos a utilizar el elixir que lleva noni noni hawaiano el elixir con noni hawaiano la clave 1809 clave 1809 se toma un vasito dosificador al levantarse también otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día en la mañana levantarse y antes de acostarse eso diariamente con eso nos fortalecemos correctamente de forma acertada bien pues esa es la fórmula ya completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a contestar llamadas telefónicas vamos a dar fórmulas vamos a lograr con mucho gusto claro por supuesto iniciamos buenos días con quien hablo jesús de los santos gracias que te ayudo mire la otra vez ya me dio una fórmula si este le le comenté que no podía ir dormir porque me espantaba yo mucho me dio varias este tengo la fórmula quiere que se la diga si claro por supuesto me dio gualichi simicuichi colar del monte pata de cabra pata de león aile y arandó y licopeno las cápsulas licopeno trebol rojo semillas de calabaza y escate si ajá lo que pasa es que no me habían hecho análisis y tengo anemia si hay que atender tengo anemia este porque me resultó porque no tomaba yo agua ajá entonces este ahorita me sigue me sigue pero ahora como como que más más fuerte lo que pasa es que en la noche tengo que pararme orinar y ya se me pasa y así tomo agua aquí y tomo agua y a la hora que tomo como que me mareo y como que se me nubla si entonces como también y lo mismo como que me cae pesada la comida si y me mareo y y siento así como que me quiero desmayar entonces todo eso pero lo que pasa es que tengo anemia salió en los análisis y y siento mucha desesperación mucha angustia ahorita no puedo respirar bien te falta te sientes angustiado no te sientes no pasa nada que más pues me me dará un ataque cardíaco doctor no para nada en absoluto muchas gracias bueno te hago tu fórmula no te mortifiques esa ansiedad es normal en estos casos pero no te pasa nada vamos a fortalecerte bien para que ya no tengas anemia así que anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos telacandón alfalfa bastarda raíz también la de California líquen lechuga vamos a utilizar también vamos a utilizar por las plantas nutritivas guásima guásima líquen islándico quedó bien aquí mismo con tratamiento ya estamos nutriendo aprovechamos que tienen vitaminas y minerales estas plantas y ya de una vez telacandón alfalfa bastarda raíz damiana de California líquen lechuga guásima líquen islándico reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor que la tome como agua de uso si no da esa sensación de que uno se debe infartar porque así es la ansiedad hay conmovamiento desesperación bueno uno se sienta muy desesperado pero no no pasa nada vamos a atendernos rápido ya todo pasa bueno utilizamos lo siguiente utilizamos arándano rojo vamos a utilizar nopal aquí es importante el nopal en cápsula no están saliendo de cápsulas utilizamos hipérico ortiga con vitamina D3 esta es la fórmula menciono de nuevo arándano rojo cápsulas de nopal nopal penca le ponemos ahí hipérico ortiga con vitamina D3 bueno pues estas cápsulas una de cada uno de cada uno y las tomamos antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? sí bueno buenos días doctor buenos días sí mire hablo este habla la señora Zenaida sí Zenaida a tus órdenes adelante hace como un mes yo llamé y pedí una fórmula sí le digo que me había salido bueno me salió una bolita en la cabeza sí me dijeron que es lipoma sí y este y pues me estuve tomando la fórmula que usted me dio y como a los 20 días más o menos o al mes no sé se me abrió la bolita sí se me reventó sí se reventó se maduró sí se reventó y lo estuve exprimiendo ya después ya después me salió sangre limpia sí ya sin saguasa ajá pero después este se me volvió a cerrar y se me volvió a crecer y así este sucesivamente ya va a tres ocasiones que me pasa eso sí este apenas ayer ayer en la mañana cuando me bañé este ay tú no me no se me abre y se me volvió a abrir otra vez ya este ya entonces ya ahorita la tengo así este pues ya ya se me bajó otra vez pero se me vuelve a cerrar sí y este y aparte de eso ya ve que le digo que le dije que tenía yo que me veía venía un líquido así quemante por la boca en la boca sí sí y este y entonces no sé si es por eso y fui a hacer unos estudios que tengo este mioma sí y entonces que necesita operación no sé si si me podría dar una fórmula con gusto con gusto te doy para miomas eso no hay problema ¿qué otra cosa? dime este pues eso y y pues no sé si con porque me dicen tantas cosas que se me baja se me sube mucho la presión ah bueno y me voy así como que de lado ayer o antier tenía yo la presión dice que 170 si ya no te mortifiques también te voy a dar algo para presión y a lo mejor es eso lo que me lo que me pasa bueno tenemos todo no te mortifiques salimos adelante bueno notamos ya tengo todos los datos entonces lo que ocupa ser lo siguiente de Triqui sería lo primero no es de Castilla así se llama no es de Castilla entonces también anotamos raíz de Huizache no ni Morinda vamos a agregar Palo Azul es muy bueno ¿qué más? utilizamos Acahual no puede fallar bueno entonces ya quedó de Triqui no es de Castilla Huizache no ni Morinda Palo Azul Acahual mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor bueno vamos a hacer los cocimientos un cocimiento es para tomarlo como agua de uso hacemos otro cocimiento igual pero para lavados vaginales entonces pues también donde sale lo que llamamos un nacido o sea el grano que está en la cabeza el abultamiento también lo jugamos con este T ¿verdad? y ya con esto vamos buscando que ya no reaparezca entonces pensé de nuevo la fórmula T Triqui no es de Castilla Huizache no ni Morinda Palo Azul Acahual Meclamos las plantas juntas ya dije como se utilizaba ¿verdad? como agua de uso tomada utilizamos para lavados vaginales lo hacemos aparte y también para enjuagar el abultamiento el grano que está apareciendo en la cabeza para que no se infecte bueno ahora vamos a utilizar pues suplementos para asegurar bien utilizamos flor cónica sería lo primero vamos a utilizar licopeno utilizamos trébola amarillo necesitamos otra más sabal exacto entonces fue flor cónica licopeno trébola amarillo sabal una de cada una se toman antes de cada alimento da muy buen resultado bueno pues estuvimos platicando acerca de cómo utilizar pues esta planta que ponderamos bastante con sus cualidades bien merecidas que tiene la planta una planta estupenda una planta que se llama alfilerillo estupenda bueno entonces pues ya vimos que tiene muchas propiedades muy interesantes es hemostática detiene las hemorragias es nutritiva para la anemia también la pueden utilizar las personas en etapa de menopausia también para recuperarse pronto y tener fuerza a veces andan muy debilitadas muy fragilizadas sin duda esta es la planta que deben de utilizar además imagínese nutritiva muy nutritiva bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima me despido con una frase de Shakespeare hay caídas que sirven para levantarnos más sabios y felices hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación